Nos encontramos hoy en Alparedón de la República con el presidente de Iberia, el señor Luis Gallego Martín. Señor Gallego, gracias por atender la invitación de la República y quiero que comience contándole la buena noticia a la gente que nos está leyendo y viendo a esta hora del aliado nuevo que tiene nuestro país en Iberia, porque entiendo que habría una nueva ruta entre Bogotá y Madrid. Bueno, pues buenas tardes. Estamos ahora muy contentos de poder estar aquí en Colombia anunciando que Iberia pone más capacidad en este mercado. Iberia, su razón de ser siempre ha sido el mercado latinoamericano en su conjunto y dentro de ese mercado Colombia es nuestro tercer mercado más importante y queremos seguir apostando por él. La transformación que hemos hecho en la compañía, la nueva estructura de costes, y la nueva propuesta que hacemos al cliente, pues nos permite poder anunciar que a partir de octubre del año que viene, previas las autorizaciones pertinentes, pues incrementaremos tres frecuencias semanales en los vuelos Bogotá-Madrid-Bogotá. Actualmente volamos un vuelo diario y pasaremos a volar tres días dos vuelos y cuatro días un vuelo. Bueno, señor Gallego, hay muchos españoles que han venido en los últimos años a Colombia, no solo en el turismo, sino a trabajar también y a montar negocios, y hay una gran oferta no solo desde España, sino desde toda Europa por venir a nuestro país. ¿Cómo observan ustedes desde Iberia esa oferta para venir a distintos destinos de Colombia, como Bogotá, como Cartagena, y otras partes de nuestro territorio? Bueno, yo creo que el proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia, pues está poniendo a Colombia mucho más en la órbita de todos los clientes europeos, que anteriormente podían tener más recelo, ¿no? Pero ahora ven que es un mercado que está en desarrollo, que tiene ciudades importantísimas, así que estamos todos convencidos que va a explotar turísticamente. Con lo cual, nosotros lo que estamos viendo es que el punto de venta Europa y España ha ido paulatinamente mejorando. También estamos notando que el mercado colombiano está progresando, sobre todo desde la exención de la visa, y bueno, pues estamos viendo subida de demanda del 30, del 40%, y es una buena oportunidad para poner más capacidad. Bueno, señor Gallego, hablemos ahora entonces ya en detalle del tema corporativo, porque para una aerolínea como Iberia debe ser importante también ese segmento, cuando las compañías hacen este tipo de acuerdos con ustedes para trasladar a los ejecutivos y aprovechar cosas como el Tratado de Libre de Comercio que tiene Colombia con la Unión Europea, y generar mayores negocios y oportunidades. ¿Cómo observan el mercado del corporativo? Sí, la inversión española en Colombia es, creo que es la segunda por detrás de Estados Unidos, y tenemos más de 600 empresas que han invertido en Colombia y cada vez tenemos más flujo de tráfico de negocios. Hemos diseñado un producto que es el producto que denominamos On Business, que está precisamente orientado para empresas que pueden, de alguna forma, es como el programa de fidelización que tenemos para el cliente individual, pero para las empresas, de forma que también se les premia su lealtad a la compañía aérea. Y sí que estamos viendo que también este entorno con la paz y la estabilidad, también de alguna forma el marco jurídico, pues está ayudando a que las empresas tengan menos miedo a la hora de invertir y emprender transacciones comerciales. Señor Gallego, indudablemente en la industria de las aerolíneas hay un cambio tecnológico reciente, y en los últimos años, además de las agencias de viaje que tradicionalmente atendían el mercado, ahora hay nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, por las cuales la gente además se informa de distintas ofertas en manera simultánea. ¿Cómo observan ustedes el cambio tecnológico que ha llevado a la industria a una mayor competencia? Y la verdad que nosotros en el proceso de transformación de Iberia, han sido numerosas iniciativas en lo que hemos denominado el plan de futuro. Por ejemplo, una de las iniciativas ha sido la transformación digital de la compañía, que está ayudando por un lado al cambio cultural de los empleados, y por otro lado a la relación que tenemos con el cliente en los numerosos puntos de contacto, también en el producto, en el avión, en la conexión wifi, etc. Lo que nosotros estamos viendo es que hemos conseguido vender más a través del canal directo, estamos vendiendo mucho más a través de nuestra página web, estamos también cambiando el modelo de vender tradicional a través de las agencias, hemos lanzado, o vamos a lanzar ahora a primeros de noviembre, lo que se llama el New Distribution Model, que va a suponer que vamos a poder customizar más la oferta que hacemos a los clientes, pero a través de las agencias, cosa que hasta ahora no había sido posible. Y esto la verdad que, bueno, pues para todos nuestros clientes, la cantidad de información y las ofertas personalizadas que vamos a poder hacer, pues va a ser algo inimaginable hasta hace bien poco. Bueno, señor Gallego, en este año 2017 que estamos acabando, para la industria aérea hubo un incidente en Estados Unidos que creo que cambió la forma como se comunican ustedes con los pasajeros, y es el emblemático caso de United, donde un pasajero fue forzado a salir de un avión con los agentes de seguridad del aeropuerto, pero ese video se volvió viral y luego tuvieron que salir públicamente a dar excusas y de alguna manera puso a pensar a todas las áreas de comunicaciones internas y de equipos externos de las aerolíneas, en que las redes sociales hoy por hoy es una herramienta por la cual la aerolínea también debe tener una comunicación directa y sobre todo entender que hay unos peligros allí a nivel de reputación y de marca que no pueden ser obviados. ¿Cómo observan ustedes desde Iberia este cambio que se da en la industria después del caso de United? Bueno, para nosotros este proyecto que tenemos de tocar todos los puntos donde el cliente tiene contacto con la compañía, pues también tiene que ver con la gestión de este tipo de incidencias. El overbooking se produce en las líneas aéreas, lo que hay que hacer es una gestión correcta del overbooking antes de llegar a situaciones como las que se produjeron. Entonces nosotros procuramos hacer una gestión mucho más proactiva, intentando evitar este tipo de incidencias. Y bueno, también es verdad que en una línea aérea hay muchos empleados que al final son la cara de la compañía y las que dan la imagen de la compañía. Entonces es importante la formación, el ser consistente, en que todos traten al cliente de la misma manera y para ello la formación es clave. Nosotros en Iberia lanzamos un programa que se llamaba Hoy Tú, que estaba pensado en el cliente, que consistía en formar a todas las tripulaciones, de forma que un cliente no distinga si te está tratando una persona u otra. Dentro de Iberia, cada uno, pues tenemos un día distinto en el trabajo. Gracias, señor Gallego, por estar con nosotros hoy aquí, hablándonos de Iberia, en Alparedón de la República. ¡Gracias!